Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Jenny Yupanqui, una inmigrante que logró la residencia a través de la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman comenta las últimas noticias de inmigración y contesta emails de los televidentes. Y el abogado Raymond Fasano comparte los testimonios de dos clientes luego de haber ganado sus casos de corte de inmigración. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y quería asegurarles que aunque la pandemia continúa, las cuatro oficinas de Yuma Madre Fasano están completamente abiertas. No olviden que tenemos una oficina en Patchogue, en Long Island. Otra, la más grande, está en Jackson Heights, en Queens, en el corazón mismo de Queens. También estamos en Manhattan, en 299 Rdway, prácticamente al frente del edificio de la corte de inmigración, que es el 26 Ferro Plaza. Y también finalmente estamos en New Jersey, la oficina muy ocupada en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Le invito para que usted se haga un cliente más de la firma Yuma Madre Fasano. Hemos representado a miles de personas, a decenas de miles de personas. Y seguimos haciéndolo, seguimos peleando casos de la cancelación de la deportación, de la visa U, del perdón provisional, peticiones familiares, asilo, el Special Immigrant Juvenile Status y mucho, mucho más. Entonces, hágase ya cliente. Llame ya al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si prefiere, usted puede enviar un mensaje de texto al número 21000, la palabra migrante. Pero ahora tenemos de esta manera mucho más fácil. Simplemente en su teléfono celular, váyase a Cámara, póngalo en Cámara y apunte su cámara acá a la pantalla, al código QR, este cuadrado que está aquí a mi izquierda. Solo haga eso y usted va a tener una consulta con la firma Yuma Madre Fasano. Es muy, muy simple. Miles de personas ya lo han hecho. Hágase cliente más de Yuma Madre Fasano. Y por supuesto, les invito a que continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email. Y no olviden que estamos, por supuesto, en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram es arroba abogado Yuman. En YouTube, el canal, suscríbase, por favor, hágalo ya. Visítenos y suscríbase. También comparta con sus familiares, con sus amigos. El canal es Hablando de Inmigración, con el abogado Rodney Yuman, su servidor, en YouTube. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado hablando de inmigración. Y finalmente, vamos a comenzar otra vez muy pronto. Hicimos un pequeño hiatus, como se dice, una pequeña parada con los segmentos live en YouTube y Facebook todos los lunes que hacíamos antes. Vamos a continuar haciéndolos muy pronto. Es en YouTube y Facebook live a las 6, 6 y 30 pm cada lunes. Pero vamos directamente al grano con el programa de esta semana. Tenemos a continuación el testimonio de Jenny Yupanqui, una cliente peruana que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuman Madre Pasano. Esos casos que hemos hecho, tantos casos de la cancelación de la deportación. Seguimos ganando casos. No hemos ganado todos, pero sí hemos ganado la gran mayoría. Y uno de ellos es el caso de Jenny Yupanqui. Veamos. Y aquí estamos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuman Madre Pasano. Se trata de Jenny Yupanqui. ¿Cómo está Jenny? Bien, gracias. Estoy muy contenta. Me siento muy, muy agradecida, bendecida por todo lo que ustedes han trabajado por nuestro caso. Usted es de Perú, ¿no? Sí. ¿De qué parte de Perú? Muquillauyo, ja, uja. ¿Cómo se dice? Muquillauyo. 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 Sí. ¿Dije bien? Sí, sí, correcto. Y usted ganó el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años. Esos casos tan sonados últimamente, tan controversiales, pero son los casos que más hemos hecho aquí en Yuman Madre Pasano. Hemos hecho miles de esos casos. Me sentía muy, ¿cómo le puedo decir? En deuda con ustedes, porque de verdad que aparte del servicio que nosotros hayamos ocupado como, ¿no?, su defensa como abogados, pues han hecho lo que es más que humanamente se hace por las personas quienes venimos a buscar un estatus legal en este país y poder, este, trabajar con libertad, criar a nuestros hijos con libertad, regresar a nuestro país y ver a nuestros seres queridos. De hecho, para usted, yo sé que no había ninguna otra alternativa y este es un caso de corte de inmigración y nosotros hemos puesto a nuestros clientes en las cortes de inmigración. Imagínense ustedes. Pero, bueno, nos fue bien. Háblenos un poquito, Jenny, del caso. Sí, seguro, claro que sí. No se me ha hecho muy fácil que digamos porque cuando nosotros llenamos el primer formulario, lo miramos fácil. Todo era muy invitador a poder aplicar, pero después tenían requisitos tras requisitos, pruebas que uno tiene que demostrar con documentación para poder lograr esto. Pero gracias a ustedes, a la asesoría de quienes también trabajan en equipo, ¿no? Sus paralegales. Estoy súper, súper agradecida. Es una alegría tremenda porque está viajando su país por primera vez en tantos años. Gracias a Dios, sí. Pude encontrarlos, sí. Pude encontrarlos con vida, a mis hermanos, a toda mi familia, de verdad que fue un sueño muy, 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 muy anhelado. Gracias. Gracias, abogado. No, de nada y gracias a usted. Y siempre digo esto. En el país vecino de Perú, que es Ecuador, la gente siempre dice, muestra a ver, ¿usted tiene la green card? Sí. Esta es mi green card. Ahí está. Aquí está la prueba contundente de que los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, si existen, aquí está la green card permanente, la residencia permanente de Jenny Ipaki. Uno lucha tanto por este beneficio porque no es fácil, pero hagamos todos y les recomiendo a todos ustedes, apliquen, no se queden en casa. Busquen recursos que aquel abogado es un experto. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. No le quito más tiempo y le agradezco una vez más a usted y le felicito. Gracias a ustedes. De verdad, de verdad, yo me sentí en deuda porque dije antes del viaje, yo había planeado, dije, ay no, me sale mi green card, yo voy a tener que darles una felicitación, un cumplido a ellos porque es a ustedes también, a su trabajo, a quien yo me debo de este beneficio. Pero ya sabe lo sucedido y de verdad, muy aparte de toda esta encuesta, yo les doy mil gracias y Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes quienes trabajan en un equipo muy, muy, muy eficiente. Gracias. Y por si acaso, sí comemos aquí también ceviche, parihuela, como saltar. Sí, claro que sí. Yo a la orden cuando se les antoje, yo. Ok. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias, abogado, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Uman. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman. Gracias. Entonces, muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Uman. Amigos y amigas, continuamos con esto del título 42, muy controversial. No olviden que fue hecho durante el gobierno de Trump y dice básicamente que en la frontera con México, sobre todo, no permitían entrar a casi nadie, aunque no fue así, porque sí permitían y han permitido durante los últimos varios meses y casi años la entrada, sobre todo a gente que viene con hijos pequeños por la frontera. Pero sí, mucha gente fue regresada a México o a su país de origen bajo el título 42 por razones de salud. El título 42 dice que debido a la pandemia del COVID-19 no se permite la entrada a cualquiera y en realidad a nadie en la frontera con México, sobre todo, debido a cuestiones de seguridad nacional de la pandemia del COVID-19, que todavía no termina. Ahora, el anuncio de la Casa Blanca es que el 23 de mayo de este año van a cancelar el título 42. O sea, ya no va más. Y por supuesto que se ha convertido en una cuestión completamente política esto. Los republicanos atacan a Biden diciendo que él quiere fronteras abiertas. Por supuesto que no es verdad. Ahora, personalmente, yo siempre he dicho que efectivamente el título 42 es muy controversial, pero sí he estado de acuerdo yo que durante la pandemia no podíamos permitir la entrada a cualquiera, a este país. Por supuesto que no. Ahora la pregunta del millón es si deberían o no cancelar el título 42 el 23 de mayo. La pandemia no se ha terminado todavía. Y además, políticamente le podría costar muy caro a Biden el título 42 si lo elimina, porque le van a atacar mucho el otro partido, el partido republicano, diciendo que eso hace que vengan más gente todavía por la frontera. Ahora, muy claro hay que hacer con esto. El título 42 no es un tema de inmigración. No fue hecho por el Departamento de Inmigración. No fue hecho por el Department of Homeland Security. Fue hecho por el CDC, el Center for Disease Control. Y los únicos que pueden controlar al CDC son los del Congreso, no la Casa Blanca. Entonces, Joe Biden debería ser muy claro con esto, que si se elimina el título 42, no fue decisión de él, sino del CDC. Sí. Personalmente, yo diría que es un poco muy temprano para cancelarlo. Sé que es muy controversial, pero pienso que debería seguir en pie el título 42, por lo menos por unas semanas, tal vez meses más. Otro tema de interés, una noticia reciente, es que muchísimos ucranianos han venido por la frontera con México. Obviamente, huyeron de Ucrania, porque Ucrania está siendo invadida por Rusia. Y mucha gente ha sido, han matado a mucha gente civil, mucha gente inocente, niños, ancianos, es terrible eso. Y mucha gente, por supuesto, salió de Ucrania, fueron a países europeos y también han venido a México, y están pasando la frontera, y pidiendo no asilo, sino refugio, porque se les ha dado el estatus de refugiados a los ucranianos en la frontera con México. Y también tienen TPS, como ustedes ya saben. Ahora, yo comenté esto hace más de un mes, dije que a los rusos que están en la frontera, muchas veces con los ucranianos, no deberían negarles la entrada, porque los rusos que vinieron hasta México, obviamente son de la oposición, no están con Putin, están en contra de Putin. Y muchas veces han viajado hasta México conjuntamente con los ucranianos. De hecho, yo vi una noticia reciente en la cual un ucraniano se casó con una rusa en la frontera, en Tijuana. Y pasaron juntos la frontera y pidieron el asilo y ella estatus de refugiada. Pero bueno, es una situación muy, muy interesante esto, porque además de la gente de siempre, o sea, la gente de los países latinoamericanos, tenemos ahora mucha gente de Rusia y de Ucrania, sobre todo en la frontera con México, pidiendo entrada a Estados Unidos. Finalmente, un email es, hola, abogado, le tengo una pregunta. Mi sobrino se hizo residente el año pasado. Sus padres, o sea, mi hermana y mi cuñado, están en Colombia. ¿Él puede pedir a sus padres? Y de ser así, ¿cuánto demoraría el trámite? Lo felicito por sus programas, Marta Lucía. Muchas gracias, Marta Lucía. No, desgraciadamente, él no puede pedir a sus padres porque un residente permanente no puede pedir a sus padres solamente un ciudadano americano. Él tiene que esperar unos años más a aplicar para la ciudadanía y ahí sí podrá pedir a sus padres. No olviden, haga ya su consulta con nosotros en Yuma Madei Fasano, ya sea llamando al número telefónico 877-796-8626 o si prefieres, muy simple, en su teléfono móvil, vaya a esa cámara y apúntalo aquí a la pantalla al código QR. Muchas gracias. Los abogados Yuma Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626 Escuche cada miércoles, jueves y viernes en nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano, quería informarles que en los últimos meses prácticamente todas las cortes, por lo menos en el área triestatal en New Jersey, en Connecticut, en New York, prácticamente todos los casos de cortes de inmigración han sido conducidos vía video mediante un sistema que se llama WebEx. No es Zoom, pero es casi idéntico al Zoom. Y eso significa que los clientes vienen a las oficinas de Yuman Mede y Fasano y desde las oficinas nos comunicamos con los jueces y los fiscales y se realiza el juicio en los casos de la cancelación de la deportación, por ejemplo, mediante estos casos de video. Aprovechando que ha hecho un par de juicios recientemente mi socio Ray Fasano, como los clientes estaban en su oficina, él recibió un testimonio muy, muy bueno de estos clientes. Entonces, veamos los casos de dos clientes diferentes, los testimonios con mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de Yuman Medeo y Fasano. Y ahorita mismo acabamos de terminar el juicio en el caso de la cancelación de la deportación de Hugo y Nancy. Literalmente, acabamos de terminar la audiencia vía video desde aquí de la oficina nuestra y el fiscal en el caso estuvo de acuerdo que Hugo y Nancy se merecen sus green cards, sus residencias permanentes. Ahora, como siempre, mucha gente está preguntándonos todavía acerca de los casos de los 10 años de la cancelación de la deportación. Recuerden, en esos casos usted tiene que demostrar en primer lugar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Además, se ha portado bien, ha pagado sus impuestos, no tiene delitos serios en su récord y tiene hijos menores de 21 años, ciudadanos americanos o residentes que sufrirían terriblemente si usted fuese deportado a su país de origen. Ahora, el hijo de Hugo y Nancy tiene ya 18 años de edad, pero aún así tuvimos éxito en convencerle al fiscal que Hugo y Nancy se merecen ganar el caso de la cancelación de la deportación y se merecen sus green cards. Ahora, ellos tienen que esperar unos dos años más para que tengan las green cards en sus manos porque no hay green cards disponibles ahora mismo, pero seguirán renovando sus permisos de trabajo hasta el día que tengan ya en sus manos las green cards. Y les voy a hacer ahora unas preguntas a ellos mediante mi intérprete Brandon, nuestro excelente asistente aquí en la oficina. Hugo y Nancy, ¿se sintieron ustedes preparados antes de ingresar a la audiencia el día de hoy? Sí, muy preparados y agradecidos al doctor Yuma Madeo Fasano, agradecidos a Dios y al Espíritu Santo que le des fortaleza a él, que tenemos la green card. Tengo 22 años que no veo a mi madre y estoy contenta. Estoy agradecida que me haya hoy día dado esta respuesta y agradecida con el doctor, agradecida por la green card, agradecida, es un sueño, esto no es realidad para mí, es un sueño, es un sueño yo estoy muy contento con el doctor Fasano, demostró toda su capacidad, toda su experiencia y todo su experiencia fue muy bueno, me gustó mucho, se te rendió, se te ganó por nosotros, se puso bravo, con una cosa que no le gustó, pero él estaba ahí, dando el pecho por nosotros, muy agradecido por la capacidad y experiencia de todo corazón, confíen en él, él lo sabe. Y Hugo y Nancy, I really mean this, thank you for trusting me. Señor Hugo, señora Nancy, significa mucho para mí y muchas gracias por confiar en mí. I've been doing this for 26 years, every single case chokes me up, every single case moves me, and Nancy and Hugo are like family now. Yo he hecho este tipo de casos los últimos 26 años, todos los casos para mí son muy importantes, todos los casos me mueven emocionalmente y para Hugo y Nancy para mí son como una familia. Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, que Dios lo bendiga mucho. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuman, Madeo y Fasano y tengo otra gran historia para contarles el día de hoy. Hoy tuvo su audiencia final en la corte de migración Nelson Méndez y lo hicimos aquí en mi oficina de Patchogue, aquí en la pared están las artes de mis hijos y lo hicimos mediante video con un sistema que se llama WebEx que es muy similar a Zoom y los clientes se sienten por supuesto muy cómodos aquí en las oficinas nuestras y hoy fue una audiencia fuera de lo común porque tuve la oportunidad de hablar primero con la fiscal sin la presencia del juez, o sea, antes que el juez ingrese a la corte. Y aquí están todas las evidencias que presentamos en este caso y también está aquí la mamá de Nelson, ella es residente de Estados Unidos. Dígales hola a todos, por favor. Y sí, ella es residente de Estados Unidos. Pero regresando al caso, la fiscal estuvo tan impresionada con la manera en que estaban organizados estos documentos y estuvieron convencidos la oficina del fiscal o de la fiscal que si Nelson fuese deportado a su país de origen, que su madre que es residente sufriría terriblemente, que la oficina de los fiscales estuvo de acuerdo con nosotros, que Nelson Méndez se merece su green card, su residencia permanente y que no apelarían si el juez nos aprobaba este caso. ¿Cómo se siente preparado para la escucha de hoy? Nelson, ¿no se siente preparado para la audiencia del día de hoy? Pues no estaba preparado, la verdad, pero los abogados hicieron un trabajo primeramente confiando en Dios, que Él es el que nos da la fuerza, pero aquí los abogados son unos excelentes abogados, pudimos verlo, la confianza que tienen con los jueces, con los jueces y todos los de la Casa Blanca. pero muy feliz, muy feliz, muy feliz con la gente de la corte, tienen una gran confianza y muchas gracias y les aconsejo, no más abogados, más de más sano. Thank you very much. And Nelson, did you feel that I was accessible? Was I an easy lawyer un abogado tan bueno que yo tengo su número personal de Él y Él no se lo da a cualquiera, solo a sus clientes. Yeah, and that's true because I want clients to have access to me. Y eso es verdad porque yo quiero que los clientes siempre tengan acceso a mi persona. Cuando usted nos contrata porque usted puede demostrar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos y se ha portado bien, ha pagado sus impuestos o está dispuesto a pagar sus impuestos y no tiene delitos serios en su récord y tiene padre o madre ciudadano americano o residente o hijos menores de 21 años ciudadanos americanos o residentes o cónyuge ciudadano americano o americana o residente. Tiene sufrir en muchísimo si usted fuese deportado a su país de origen. You have access to me. Usted tiene acceso a mi persona. Y Nelson me estaba texteando a mí anoche a las 10 de la noche y a mí no me importa eso. Yo quiero que los clientes hagan eso porque quiero que sientan confianza, que confíen en mí, que podemos ganar su caso. Y quiero que se sientan como que fueran familia nuestra. Y ahorita mismo Nelson Méndez yo siento como que es familia de nosotros. Entonces a todos si ustedes tienen preguntas sobre la cancelación de la deportación o cualquier otro tema en inmigración, llámenos lo antes posible o envíenos el mensaje de texto, apunte su teléfono al código QR. Nelson, ¿tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que hacer? Oh, sí, definitivamente hay muchos abogados haciendo cosas que no tienen que hacerlas, pero esta gente es muy profesional, es demasiado buena, yo se los recomiendo y es más, yo he mandado mucha gente aquí al despacho de ellos y todos nos han ganado los casos. Definitivamente son los mejores en cancelación o removo. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-0-1-6-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo, el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, los cambios vendrán, por ahora seguimos ganando muchísimos casos de la cancelación de la deportación, del asilo, de la visa U, del Special Immigrant Juvenile Status y mucho, mucho más. Ustedes vieron un par de casos que ganamos recientemente de la cancelación de la deportación con mi socio, Ray Fasano. También les invito que se haga ya cliente de la firma y llame al número telefónico que está en la pantalla o si no, simplemente en su teléfono celular váyase a Cámara, póngalo en Cámara y apúntelo a la pantalla aquí a mi mano izquierda a este código QR. Solo haga eso y usted tendrá una consulta con la firma Juvenile Status y también, por supuesto, continúen por favor con las excelentes preguntas suyas a migrantetv arroba gmail punto com. No olviden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, por supuesto, la página es Abogado Human. Muchísima gente nos visita, hace sus comentarios, sus preguntas ahí. También estamos en Instagram, es arroba Abogado Human. En YouTube, el canal, suscríbase, por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. El canal en YouTube es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human que soy yo, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Wado Hablando de Inmigración. Y finalmente, casi todos los lunes a las 6, 6 y 30 pm, Hablando también de Inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en Inmigración. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. 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 Gracias.